8, 9, 10, 10 de marzo sonagos pares, 20 muchachos de caballo y que se vayan a ver en esta vuelta de la mano, ya se vayan a ver, ya se vayan a ver, ya se vayan a ver, ya se vayan a ver El pirámico amando, el pelo narco total que le ponen para enlazar, el pelo cámara me te caen, ya se vayan a ver, 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 ya se vayan a ver Agarro, pues cuidado con mares, es el güero Ay, quedó allá ese tremendo y certero lazo, Chotman que le pone Baltazar, el güero cámara Pues allá le pedimos a la banda, el punto y la anciana le corresponden a Baltazar, el güero cámara de Senkai Tukatá Ya vimos que lo agarró en la jugada, en la carrera del ejemplar de este cuero carbonero Le pone ese certero lazo, Chotman